LAS DE LA NOCHE Cantemos las de la noche, que eso lo hace yo. Dale. Este niño mío... O sea, los chicos se recopan con la música. Y eso, de movida, está buenísimo, digamos. Hay como una cosita que se nos juega, una emoción particular. Sobre todo, a las que somos mamás o papás, como músicos, que estamos ahí compartiendo con los niños, hay un plus de emoción, digamos. Eso sí, es verdad. Hoy, concretamente, lo que vamos a hacer es la presentación de un cancionero latinoamericano, la mayoría de las canciones anónimas, un poco para recuperar lo que significa la canción folclórica y, por ende, la construcción de nuestra identidad. Y otro poco, el acceso a la cultura es una herramienta sanitaria. y, por ende, la construcción de nuestra identidad. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!